Esto es décimo, tercer mes proporcional. Una pregunta, ¿por qué en todo caso se incluye las vacaciones vencidas? O sea, sé que es así, pero pensando más en detenimiento, las vencidas, ¿por qué en ese periodo? Bueno, se generó décimos sobre los salarios, no sobre las vacaciones. Esas vacaciones nunca pagaron décimos. Lo que pagó décimos fueron los salarios que generaron esas vacaciones. Sí, porque nunca lo habían tomado, se les ve. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Ya vimos lo principal, salario, contrato, distribución de las terminaciones laborales. Salario, cálculo de salario, vacaciones, décimo. Preguntas al respecto. Bien, si no tienen alguna pregunta, solamente me voy a dar las gracias por haber entrado aquí mismo, participando en este seminario. Mañana lo espero aquí a la misma hora, en el mismo lugar y que yo lo bendiga.